Los venados de Mazatlán se llevan la victoria al son de cuatro carreras por dos, novena victoria consecutiva para Mazatlán a últimas fechas y también es la novena victoria consecutiva jugando en casa para el equipo del puerto, qué momento para enracharse para los venados en este cierre de la primera vuelta. Sí, y una victoria que oficialmente podemos de hablar, le da a los venados los seis puntos de la primera mitad, una muy buena puntuación para un equipo que empezó batallando y que se ha levantado de gran forma para amarrar seis puntos que también son importantes y que prácticamente si no te da la calificación directa todavía Ramiro, sí te pone muy cerca de tener los play-offs en la fiesta de enero. Aquí estamos viendo parte de las acciones del partido donde el equipo de los Jackies empataría el encuentro con este imparable en la sexta entrada, el sencillo de Dustin Martin para emparejar los cartones a una carrera en ese momento. Unos Jackies que han estado peleando a lo largo de la serie, sin embargo rápidamente en el cierre de la sexta venía este batazo de Carlos Muñoz para tomar la ventaja otra vez el equipo de Mazatlán. Mazatlán llegaba hasta la segunda con un limpio doblete, una carrera producida más en la campaña y después la jugada clave desafortunada en este juego, el error de Cristian Villanueva en tercera permitía que se anotara no solamente una o dos carreras y hasta la tercera llegaba Paul León. Intentaban regresar los Jackies que han estado peleando a lo largo de la serie, sin embargo harían una carrera más pero no les iba a alcanzar esa reacción y la ventaja sería definitiva para el equipo de los venados de Mazatlán. Llegábamos a la entrada número 9 donde los venados presentaban otra vez a Steven Hensley, con ese batazo se lleva el primero de la tanda, después a Mésaga dominado y terminaba el asunto con esta espectacular jugada en tercera de Olmo Rosario. Por más de medio paso ponen fuera de combate al corredor, los venados con la victoria, en este caso el triunfo se lo lleva en este juego Jesús Barraza, por espacio de una entrada un tercio con dos bases por bolas. La derrota, la primera en la campaña para Alejandro Martínez, salvamento número 11 en la temporada para Steven Hensley, todo sigue siendo miel sobre hojuelas para los venados. Y líder, también ya empata liderazgo de 11 de rescates en las primeras posiciones de los salvamentos en la campaña, así que pues un gran cierre mañana, mañana termina la primera vuelta. Venga al parque de pelota, va a ser un buen juego y además la promoción de las mascotas de la mexicana del Pacífico aquí en el Teodoro Mariscal. Sí, es correcto, a nombre de Fernando Sapien al frente de este gran equipo de producción, Humberto Álvarez, un servidor, Ramiro Meléndez, le agradece que haya estado con nosotros, lo invitamos toda la liga a través de Mega Cable. Mañana los venados buscando aplicar una limpia más que a últimas fechas, pues está volviendo costumbre con el equipo del puerto, mañana los venados tendrán en la lomita a José Luis Hernández Urquidi por los yaquis para tratar de conseguir el juego del honor. David Reyes es la cita en punto de las 8 de la noche, yaquis contra venados a través de Mega Cable, pase usted una excelente noche.